¡No hagan tanto ruido! ¡Hazlo con más cuidado! ¡Esto sube delicioso! ¡Esto no es! ¡Pare aquí! ¡Vamos sobre la mesa! ¡Allá! ¡Don San! ¡Ámelo! ¡Sí! ¡Que se callen! ¿En dónde se sentará? ¡Ya sé! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Si se sienta aquí! ¡Don San! ¡Entonces tú siéntate aquí! ¡Deja eso! ¡Deja la carne de nuestro lado! ¡Sí! ¡Deja la carne! ¡No importa a ti! ¡Mmm! ¡Muero de hambre! ¡Cariño! ¡Debemos esperar! ¡Ya cállense! ¡Primero deba hacerlo en silencio! ¿Durmió bien, joven? ¿Eh? Sé que no es mucho, pero ojalá te guste. Come tu desayuno, antes de que sea fría. Cariño. ¿La carne? ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡La carne! ¡La cociné por mucho tiempo! ¡Así que no debería estar suave! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te encuentras bien? ¿Te gustó? Toma Cuñado, ¿por qué no vives aquí, con todos nosotros? Cuálgate Es que nunca comemos croquetas, nunca de verdad Jamás había visto tanta comida en la mesa Come todo lo que quieras ¿Y Jumpio? ¿Ya se despertó? ¿Aún está dormido? Dígale que baje Déjalo en paz Ayer salió con los F4 y volvió de día ¿Por qué continúa con ese grupo? ¿Hasta cuándo entenderá? Que tienen de malo sus amigos ¿No te has dado cuenta lo afortunado que es al ser parte de los F4? El heredero de Xinguá no necesita amigos, ni tampoco compañía Y si es necesario, alejarse de su familia Pero antes de eso, déjalo dormir, ¿sí? Sabes que al año cuento con pocas oportunidades para desayunar con mis hijos ¿Y esa es culpa nuestra? Llámalo Déjalo Eres yo misma Jumpio Soy mamá Voy a entrar ¿Dónde está ese muchacho? Jumpio Jumpio no se encuentra, quiero saber por qué ¿Es kimchi? Se van a comer todo eso No me digan que lo único que comen es kimchi Así es, solo comemos kimchi La verdad es que ahora haremos menos Ya sabes, los precios han subido Bueno, empecemos ¿Todos listos? ¿Listos? Aquí voy Recibela, Yandy Yandy ¡Cándala! ¡Yandy! ¡Cándala! Está pesada ¡Viene! Oye, ¿ayudo? Él Aquí va Toma otra Aquí tiene Cariño, necesito que traigas la salsa de pescado ¿Así está bien? Más, más, más Aquí está Así está bien ¿Esta es la salsa de pescado? Mamá, yo lo puedo mezclar Yo lo mezclaré ¡Oye, ya! ¡Así! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ah! Ya, despacio, despacio Tienes que aprender a hacerlo antes de que te cases ¡Ah! 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 ¡Abre la boca! ¡Ábrete la bocadita! ¡No vayas a manchar tu ropa! ¿Está rico? ¿Quieres más? Toma ¡Abre! 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 ¡La boca! ¡Está muy rico! ¡Mi papá es un experto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre, abre, abre! ¡No me tragas! ¡Llegamos! ¡Shh! ¡Es canaloso! Toma, aquí tienes Espera Se ve De piel delicada Así que con cuidado ¡Ya entendí! Con mucho cuidado Yumpio Prepararé un delicioso café frío especialmente para ti ¡Diviertete! ¡Vámonos! ¡Cuídense! ¡No! 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 ¡Dos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡In ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya rindo! ¡Creo que estás de pescado! ¿Cómo estás, señora? ¡Dos para cada uno! Papá, yo quiero una. Toma. Para ti. ¡Está deliciosa! ¡Por supuesto! ¡Son una delicia local! ¿Puedo comer uno más? ¡Claro! ¡No, aquí tienes uno más! ¡Come todo lo que quieras! ¡Tú come! ¡Toma! ¡Come, come, 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 come! Yumpio. ¿Pasaste la noche en casa de Yandy? Amigos. ¿Alguna vez han hecho kimchi? ¿Qué? ¿Quién qué? No, ¿verdad? ¿Alguna vez se han bañado en un baño público? ¿Pero de qué estás hablando? Tampoco han comido croquetas de pescado en la calle, ¿no? No saben nada de la vida. ¡Tontos! Me agradaba más cuando decía tonterías. Creo que ahora Yandy... me da más miedo que su madre. Creo que ahora Yandy... me da más miedo que su madre. ¿Qué? 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 ¡Qué? Dijo. Veo que tienes mucho en que pensar ¿Es por Jumpio? Te vas a resfriar No te preocupes Muchas gracias Está calientito ¿Te puedo dar un consejo? Dime No te escondas Pero yo... Tú fuiste quien me dijo que... ¿Por qué lo hacía? Yo no lo olvido No lo olvides No te escondas Francamente siento que... El mundo de Jumpio me absorbe tanto que... Me molesta estar en él El mundo de Jumpio... El mundo de Yandy En el amor eso no existe En este instante Estamos en el mismo mundo Y si el mundo de él es demasiado Tú puedes llevarlo al tuyo Dime Nuestra especialidad Está bien Aceptaré tu consejo Gracias Gracias, Gillo Nos vemos después El mundo de Jumín ¡Aceptaré tu consejo! ¡Aceptaré tu consejo! No te pongas así ¿Por qué no la llamas? Piénsalo bien Si tú la llamas antes de que ella lo haga Pronto será su esclavo No la llamaré Si ella no pone de su parte No pienso mover ni un dedo Muy bien, así se habla, Yumpio El primer paso para convertirse en un Casanova Es hacerse el difícil Gijón, ¿cómo puedes decirle eso? ¿No ves cómo está? La ausencia de Yandy lo está volviendo loco Mira, alguien te llama Tranquilo Trata de calmarte Relájate ¿Quién habla? ¿Quién es Yandy? No, no te recuerdo Eso fue un poco exagerado Mira, parece que lo disfruta Ah, ah, ah Ah, sí, ya sé quién eres Dime qué se te ofrece Sabes que soy un tipo muy ocupado Tan ocupado Que no vi que hace tres días y tres horas que no me llamas Ay, men Bájale, bájale Ser su amigo me avergüenza ¿Qué? ¿Quién crees que soy, eh? Porque no voy a salir con gente que no conozco No voy a ir Adiós ¿Vieron? ¿Vieron? Tuve el control de la situación Y colgué antes de que ella lo hiciera ¿Y por qué te hiciste mujer? Quiere que salgamos en una cita doble o algo así ¿Cita doble? ¿Con quién? ¿Ella será... Gaul? Era de imaginarse ¿Jumpio no irás? Para mí una cita es de dos personas Además Quiere que nos veamos Enfrente de un puesto de hamburguesas Si quieres yo voy en tu lugar ¿Qué? ¿Por qué habrías de ir tú? Bueno Vería como la gente normal tiene una cita Eso suena divertido Cállense Nos vemos mañana a las diez en el campo de tiro ¿Entendido? Uy, no va a venir De seguro no le gustó la idea ¿Y por qué lo esperas? No lo estoy esperando Sigo aquí porque Quiero conocer a tu novio Y no me iré hasta que lo haga Oye, amiga ¿Tú te pareces a Yandy? ¿Y un p***o? Pero qué coincidencia ¿Qué? Solo pasaba por aquí Y entonces vi a una chica muy parecida a ti Por eso grité tu nombre ¿En serio? Ya viste que soy yo Ahora vete de aquí ¿Que no ves que estamos esperando Al novio de mi amiga? ¿Y tú por qué esperas al novio de otra? Eso a ti no te importa Ya vete No tengo nada que hacer ¿Quieres compañía? ¿Qué? Serás peor que un chicle pegado Mientras tu mejor amiga tiene una cita ¿Un chicle? Te haré un favor Y te acompañaré ¿Eso es genial, Yandy? No sé Pero tengo un mal presentimiento acerca de esto Ya se retrasó, ¿no? Han pasado 30 minutos ¡Qué imputuación! Yo... Lo siento Lo llamaré a ver qué pasó Apresúrate Me hizo perder dinero y nos dejó aquí Yumpio no sirve de nada ¡Ya! ¡Qué frío! Deberíamos estar jugando squash adentro ¡Ya! ¿Cómo supiste que Yumpio no vendría? Invitaré la cena con lo de la apuesta ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¿Por qué llegaste tan tarde? ¡Hola! Mucho gusto Mi nombre es Yumpio Gong ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo soy Yandy Wu Amiga de Gaul Y él es... Bueno, él se llama... Sí Yumpio Gong Y es mi... ¡Guau! Tu peinado es increíble ¿A qué estudiabas? Nunca había visto un peinado así Tu foto será todo un éxito en mi blog Mi amor... Oye, tú eres Yumpio y yo soy Yumpio Somos como hermanos ¿Por qué no me dices hermano? ¿Qué dices? Hermano Ya, vete Adiós ¿Qué? Además, él criticó... Mi cabello Oye, Yumpio Lo siento ¿Quieres que... ¿Quiere? ¿Qué? No es necesario acompañarlos, en serio No Quiero tener una cita... Como las personas normales ¿Qué clase de lugar es este? Yumpio... ¿Es la primera vez que vienes? ¿Nunca has comido tripas? ¿Tripas? Los intestinos de vacas ¿Intestinos? ¿No conoces el intestino grueso y el delgado? ¿Qué te pasa, Yumpio? ¿Quieres vomitarte? Yandy Piénsalo dos veces ¿Cómo puedes tener un novio que no come tripas? ¿Qué dijiste? Se ven deliciosos ¿Por qué no se sirven ustedes? Porque me pruebas una Son algo gomosas Y también dulces Te apuesto a que no se puede comer una Ni siquiera lo intentes Así habrá más para nosotros Puedo comer lo que sea ¿Estás bien? Por supuesto que sí Hermano, ¿estás seguro? No lo creo Te lo advierto Soy amable El necio es atrevido y el sabio se lo ha comido ¿Qué? Espera, Yumpio ¿No querrás decir El necio es atrevido y el sabio ha comido? Hermano, eres gracioso ¿Y eso que ustedes van al Instituto Xinguar? ¿Realmente pagan por que los eduquen? Yo creo que los están timando Yumpio Yumpio Hola. ¿Yo? En la pista de hielo. Perdona por todo lo que dije. Ha sido un poco difícil, aunque parece que sí lo estamos consiguiendo. ¿No es así? ¿Qué conseguimos? Junquio está tratando de controlarse y ser amable con el mundo. En verdad me sorprende. Trata, pero le cuesta trabajo. Ajá. Supongo que podemos confiar en él. Ya se tardaron mucho. Vamos a ver. ¡Junquio! ¡Junquio! ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo estás golpeando? ¿Qué pasa contigo? Necesito una razón para golpearlo. ¿Sí? Y tú... Si vas a tener una cita, busca a alguien decente. ¿A dónde le crees que vas? Discúlpate. ¿Te das el siguiente paso? Esto se acaba. ¡Jandini! ¡No nos hazlo! ¡Oye! ¡Junquio! ¡Regresa! ¿Qué fue lo que pasó? No tengo idea. Solo le pedí que fuéramos amigos. Y empezó a golpearme. Lo último que escuché fue eso. Me duele. Voy a tener que ir al hospital. En verdad lo siento. Les ofrezco una disculpa. ¡Junquio! ¡Junquio! Ah, yo quiero de este. Yo de este. Sí. ¡Junquio! 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 No he podido contactarlo. Ignora mis mensajes. Lo siento, Raúl. No sé qué más decirte. Iré a ver a Jumpio y le... No. No creo que Jumpio haya actuado sin tener una buena razón. No te entiendo. Ese día, Jumpio cometió muchos errores. ¿Sos motivos? Él no necesita un motivo para comportarse así. Eso es lo que quiere. Nunca toma en cuenta a los demás. Pero a Jumpio, él es el único. Pero ya verás. ¿Qué vas a hacer? Por el honor de Yandy y... Prometo conseguir una disculpa. Estoy segura. Ah, Yandy. ¿Qué pasa ahora? ¿Podría ser tan amable de decirle a Jumpio que tengo que hablar con él? ¿Pero si está aquí? ¿Quiere hablarte? No tengo nada de qué hablar. Y dile que puede hacer lo que quiera. ¿Escuchaste eso? Pregúntale por qué le dio una paliza a ese chico sin motivo alguno y ni siquiera se disculpó. Oye, ¿te metiste en problemas? ¿Quieres saber por qué lo golpeaste? Dile que fue un desperdicio golpear a ese imbécil. Dice que fue un... Oigan, ¿hasta cuándo voy a hacer esto? Oigan, ¿por qué actúan así? Esta es mi última pertencia, así que escucha bien. Mi amiga está desconsolada y es por culpa de tu carácter. Si no te disculpas, este es el fin. Deberían darme las gracias por haberme deshecho de ese idiota. ¿Que me disculpe? De ninguna manera. Haz lo que quieras. ¡Jumpio! Con que no cambiarás de opinión. Bien. Forzarte a convivir con la gente era demasiado para alguien como tú. No tenías por qué haberlo hecho. Pero Gaúl, Gaúl no tiene que pagar por tu conducta tan machista. ¡Jumpio! De ahora en adelante no me hables. Yandy, sí. ¿Qué está pasando aquí? Siento haberlos interrumpido. Adiós. Oye, ¿no vas a seguirla? Está muy molesta. ¿Qué hiciste esta vez? ¡Jumpio! ¡Jumpio! Te dije, ¿te vas a resfriar? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Nada es cuando tienes problemas. ¿Qué sucedió? Si quieres hablar de Jumpio, mejor olvídalo. Ni siquiera he dicho su nombre. Si me hubiera hecho algo malo a mí, solo me habría molestado y ya. Pero Gaúl está involucrada. Lo único que ella quería era ayudarnos. Sin embargo, estás hablando de Jumpio, ¿verdad? ¿Puedo decirte algo? De ninguna manera. No me interesa perdonar a ese tonto. Ay, si Gaúl termina con su novio, no podré ver a Jumpio ni en pintura. ¿Y sigues hablando de él? No pensé que lo necesitaras. Pero toma. Si no secas tu cabello después de nadar, te enfermarás. Lo mismo todos los días. Tu cabello está mojado. ¿Qué dije? Estoy bien. ¿No te da gusto? Te voy a decir algo. Cuando un chico está con la chica que le gusta, debe existir confianza. Y siempre habrá una razón para todo. ¿Qué? Lo digo por experiencia. Así que confía. Adiós. Adiós. Sí. Shanty, estoy asustada. ¿Vas a quedarte sentada esperando que un chico venga por ti? Ay, vamos ya. Lo que su tío trabaja en un club cerca de aquí. Ven, vamos. ¿Por qué? Te comenté que salí con una chica. Pues se le ocurrió hacer una cita doble y su amiga sale con un tipo adinerado. ¿De verdad? Oye, preséntamelo. No, no. Olvídalo. Ese tipo tiene mucho dinero. Pero sus gustos son muy malos. Su amiga tiene el cuerpo de una niña. Y las dos son pobres. Las dos trabajan con Avena. ¿Avena? ¿Qué club es ese? No me refiero a un club. Trabajan en un restaurante de Avena. ¿Qué? ¿Y cómo es posible que su novio sea rico? ¿Es muy bonita? ¿Bonita? Claro que no. Le dije que le presentaría a una belleza como tú. Y ahí fue cuando empezó a golpearme. ¿Qué? ¿Yo? En la pista de hielo. ¿Por qué? Estoy jugando con unas niñitas y comienzo a aburrirme. ¿Qué? ¿En serio? Sí, seguro. Espera ahí. Jumpio. Seamos honestos. Hablemos de hombre a hombre. Esa tal Yandy no es bonita. ¿O a ti te parece bonita? Vamos. No me digas que te gusta. ¿Qué dices? Ella no tiene nada que ofrecerte. Tú eres mucho para una niña. ¿De qué me estás hablando? Dejémoslas aquí. Vamos a un club. Hay chicas lindas en esos lugares. Chicas que la dejarían en vergüenza. Chuchu. Chacha. ¿Qué te pasa? Escúchame, si vuelves a hablar así de mi novia, nunca más volverás a comer tripas. ¿Entendiste? Oye, ¿es verdad todo lo que escuchamos? Chicas. Te estoy preguntando si es cierto. ¿Y qué si es cierto? Mi amor, ¿quiénes son ellas? ¿Tú las conoces? ¿Crees que yo conozco a esas perdedoras? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la que no has llamado a Gaúl? ¿Razón? Bien. No necesito salir con muchachitas que ni siquiera valen la pena. Me da gusto encontrarlas. Oye, Fea, deja de enviarme más mensajes. ¿Me estás acosando? Ya saturaste mi buzón. Deberías dejarme en paz. ¡Ya! ¡Ya! Esa patada fue por mi amiga Gaúl. Y el golpe fue por Yumpio. Si vuelves a buscar a Gaúl, te voy a matar. ¿Entendiste? ¿Y tú qué quieres? ¡Lárgate! Eso sí que fue desagradable. Aunque fue mejor. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que Yumpio no es tan malo como creíamos. Amiga. Estoy bien. Hablo en serio. Yumpio, solo disculparte. Ay, te refieres a esa. Dile que lo sientes. Así me sentiré un poco mejor. ¿Estarás bien si te dejo sola? Claro. Por favor, no te preocupes. Vete ya. Te llamo después. Por favor, ya déjalo de una vez por todas. Estoy cansado de sus engaños. ¿Qué dices ahora de mi turno? ¿Qué dices ahora de mi turno? Eso es muy bien. Eso es muy bien. Así debe quedar un poco más tarde. Bájalo más. Perfecto. Así está muy bien. Oficina del profesor de Ceramira. Señor, te soñé. Sus labios parecían por sí. Gracias. Gracias. Tus labios. ¿Qué? 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 Tu labial se corrió. Muchas gracias. Eres la cuarta. ¿Qué? Tú eres la cuarta amante del año. ¿Lo ves? No mereces ser un amante. ¿Qué? ¿Sabías que muchas mujeres imaginan que se ven hermosas cuando lloran? Aunque eso es mentira. Pañeca. Caúl. Caúl. ¿Cómo es posible? No fue yo. Yo no fui. Caúl. Caúl. ¿Qué se hace? Caúl. Ay, no sigas, por favor. Caúl. Dos pares. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Ah, qué mala suerte tengo. ¿No te has reconciliado con Yandy? ¿Reconciliarme? No voy a perdonarla aunque venga de rodillas. Perdió su oportunidad. ¿Por qué no nos cuentas la historia? Parece que esta vez hiciste algo malo. ¿Qué quieres decir con eso? Fui a esa maldita cita doble. Tuve que comer intestinos. Y aparte le rompí la cara a ese bueno para nada. Que entienda que lo hice por su bien. Entonces, si Yandy viene, ¿no la verás? No voy a permitir que te quitan fácilmente. Qué mala suerte tienes, Yandy. Será mejor que te vayas. Oye. ¿Cómo entraste? No sabía que estuvieras tan molesto. Creo que estaba siendo un poco egoísta. Disculpa. Lo mejor será irme. ¿Y qué? No te vayas. Si estás aquí es porque tienes algo que decirme. ¿Piensas que puedes entrar y salir cuando tú quieras? ¿Yung Pio? ¡Acepta mi disculpa! Si las disculpas se solvieran todo en este mundo... No existen policías ni las leyes. No sabes. Dime qué quieres que haga. Tres deseos. ¿Tres deseos? Concédeme tres deseos. No puedo creer que... Oye, ¿y para qué tanto? Amigos, no darse cuenta de la preocupación del gran Yung Pio y contradecirlo amerita tres deseos, ¿no? Los va a vivir. Pero tienes que decirme en un minuto tus deseos. Comienza. Eso no es justo. Claro que es justo, lo es. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18... ¡Basta! ¡Basta! 22. Siéntate. 24, 25, 25... Le dije que no hagas eso. 29. De pie. 30, 31, 32... Y casi se acaba, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta... ¡Yo sé! Mi... Amor... Estaba equivocada. ¿No escuchaste? Mi amor... Estaba equivocada. Anda, tiro. Jumpió. No. ¿No escuchaste cómo lo decía Gaúl? Bien. Dilo después de mí. Mi amor... Estaba equivocada. ¡No puedo! ¡No lo haré! Puedes o no aceptar mi disculpa, haz lo que te parezca. ¡Pero no diré esas cosas! ¿Pero qué? Oye, Yandy. ¿A dónde vas? Debiste aceptar su disculpa. Dame eso. ¡Dámelo! Oye... ¿Por qué te la comes? ¡Esa es mi disculpa! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Se ve muy frágil. ¿No te parece? Pero es más fuerte de lo que parece. ¿Sabes cuánto tiempo le tomó volverse tan fuerte? Fue tamizada, presionada, en la montura tallada, y resistió más de 1300 grados. Pero eso no es todo. Después de todo ese proceso, aún no estaba perfecta. Así que tuve que hacer... ¡Eso! 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 Para ser fuerte y saber quién eres en realidad, tienes que pasar por un proceso, tal y como lo experimentaste. Parece que entiendo lo que tratas de decirme. Muchas gracias. Entonces, ¿podemos salir? ¿A dónde quieres ir? Tampoco ha sido un excelente día para mí. Deberíamos salir y liberarnos de todo este estrés. ¡Vamos! 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 Entre ustedes, se encuentra alguien que se robó mi corazón. Y me gustaría interpretarle esto. ¡Rayos! Ya me disculpé lo suficiente. Y todavía me hace salir de mi casa medianoche. ¿Quién se cree? ¡Chun, tío! Él piensa que le voy a decir. ¡No, amor! ¡Está equivocada! ¿Se ha vuelto un loco? Prefiero morirme antes que... ¡Tú! 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 Seguirás tartamudeando. ¡Esa época! ¡Me traigo mal no sé cuál! ¡Esa época! ¡Esa época! ¡Esa época! ¡Esa época! Te entiendo. Oye, Yandy. ¿Queda algo de kimchi que hice? Quien te escuche pensará que tú hiciste el trabajo completo. Quiero comer un poco. ¿Es cierto? Sí. Yo también quiero del pescado que tu mamá puso en mi plato. Y las croquetas que tu papá compró en la calle. ¿Sabes qué? Nunca antes supe lo que era tener una familia. Pero gracias a ti, ahora sé que se siente. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Te volvió a invitar mi familia? Aún no. Adoro estar ahí. Me quedaría... ...por siempre. ... ... ... Gracias por ver el video.